Lo que se informó al comienzo de la Asamblea, las reuniones con la corriente sindical federal, el MTA, y la participación y la organización de la marcha federal, creo que estos elementos, estas corrientes y la actividad y las luchas que desarrollan, más las actividades y las luchas de las intersindicales, de las intersectoriales, más el trabajo que están desarrollando las organizaciones que se relacionan con la economía popular, nos presentan un panorama que nos abre una nueva etapa. ¿Cuál es esa nueva etapa? Una cualificación de las luchas populares que puede ser que en este mes de agosto, que por el cronograma que se ha señalado, tiene manifestaciones, reuniones, luchas y eventualmente paros que pueden caracterizarlo como un mes de alta combatividad. El planteo de la lucha interna del movimiento obrero, en la dirección del movimiento obrero, es de largo plazo. Las corrientes que son críticas, las corrientes con las que nosotros nos identificamos, las corrientes combativas son minoritarias todavía, quizá lo sean durante mucho tiempo, pero las condiciones políticas y sociales del país han creado un punto de encuentro y la necesidad de enfrentar algo que todos hemos visto con ese editorial que planteó el diario La Nación acerca de las condiciones del movimiento obrero y la flexibilidad laboral. En esto, como se dijo recién en la intervención anterior, hay un desafío notable, porque la Nación, que anticipa en este caso de una manera muy orgánica y propone acciones al gobierno de Macri, está levantando el programa del 16 de octubre del 45. Volver el país a una situación donde se quiebre el aparato sindical, los contratos colectivos de trabajo se vuelven regionales, locales y por empresas, incluso individuales, donde los despidos vengan a ser pagados por los trabajadores y donde las condiciones de trabajo sean modificadas en función de los cambios tecnológicos o de las condiciones en que el país se enfrentaría al mercado internacional. Este es un desafío estratégico y que ataca a todas las condiciones de la rama de producción y actividades y que presenta un desafío radical para el funcionamiento de la sociedad argentina. Entonces, nuestro compromiso con toda esta lucha que se va articulando de manera compleja pero de manera muy inteligente, tiene que ser, como lo está haciendo ahora, decisivo. Es importante marcar lo que la corriente sindical federal está subrayando que es una discusión programática del movimiento obrero. En ese sentido, ellos recuerdan el programa de la falda del 57, el programa de Huerta Grande del 62, el programa de la Secretaría de los Argentinos del 68 y el programa de la Secretaría de Guadalcán del 85. Pero también en la historia del movimiento obrero hay otras cosas. El compañero Testero, el otro día, me hacía recordar a través de un artículo que aparece en la revista Realidad Económica número 300, que en 1963 la CGT que conducía José Alonso realizó un encuentro por la reforma agraria. Está tan olvidado que ni siquiera en los debates del movimiento obrero se recuerda a eso. Y allí se escribió un libro de 240 páginas donde hay intervenciones que hoy serían increíbles en relación a la situación. Hasta hay un artículo que explica cómo es la reforma agraria cubana, en la CGT del año 63. Entonces esto nos lleva a algo que, evidentemente, el programa que surge o que plantean estos compañeros, el programa de esta corriente no va a ser un programa sindical como el de entonces. Será atendiendo a las realidades y atendiendo a las condiciones existentes. Y ese programa no puede ser, aunque llegara a ser el del movimiento, obrero, el programa o el proyecto que tenga una nueva oleada popular que pueda llegar al gobierno. Eso surgirá de numerosos debates, de numerosas intervenciones en el campo del movimiento popular, del movimiento obrero, de los empresarios nacionales, de los intelectuales y la universidad. Y ahí es donde está el papel de carta abierta. Yo no creo que carta abierta tenga que disponerse ahora a tener un activismo, como se dijo antes, como si no tuviéramos algo que hacer. Mientras, por una parte, todos los enemigos rabiosos del movimiento popular nos insultan y nos agravian sistemáticamente, nos dan un reconocimiento de existencia. Y, por otro lado, los mejores sectores del movimiento popular con los que nos encontramos aceptan no solo la red, sino que reconocen la actividad. En este sentido, el mejor papel de carta abierta, además de todas las tareas que se cumplen, es el de intervenir a través de sus textos, de sus letras, de sus cartas, con reflexiones que apunten a la inclusión en el seno del movimiento popular. No a resolver los problemas, sino a plantearlos, a plantear no una solución, sino varias. Y ese es el punto donde nosotros tendremos que insistir más, producir de una manera más intensiva textos que son nuestras cartas. Entonces, frente a la situación nacional, el gobierno de Macri se ubica en el marco de la situación internacional, planteando cada día, progresiva y sucesivamente, un alineamiento con el orden internacional que comanda los Estados Unidos. Es tan abyecto a veces este tránsito que, además de celebrar que después de 14 años la Fragata Libertad atraca en un puerto británico, la canciller de nuestro gobierno escribe un artículo donde dice que deberían culminar los estériles enfrentamientos. Por ejemplo, sería un estéril enfrentamiento reclamar la soberanía de las Malvinas. Y por supuesto van a decir que no es así, pero todos sus pasos avanzan en este sentido en una claudicación de derechos y en un respaldo a las posiciones de la OTAN y de las potencias que con Estados Unidos a la cabeza dirigen la alianza. Tenemos una base de la OTAN en las Malvinas, territorio argentino ocupado. Se sugiere que vamos a tener una base o un parador norteamericano en la base naval argentina en Lushuaia que mira, es el mejor puerto, hacia la Antártida. Y al mismo tiempo se lanzan informaciones atrevidas y provocativas acerca de la intervención de fuerzas argentinas de seguridad en diversos elementos, contacto con la policía colombiana, llegada de policías chinos para ayudarnos a combatir la mafia china, participación en los Juegos Olímpicos, en los mecanismos de seguridad y todo el aparato de seguridad del gobierno ruega por que haya una acción que se pueda calificar como atentado terrorista. Nosotros tenemos que enfrentar esto porque no es casual y se articula con las grandes luchas que se producen en el campo internacional. Nosotros nos vemos ahora, como todo el mundo, como espectadores ante las elecciones norteamericanas, donde el gran dilema Trump-Hillary Clinton se le presenta a los electores norteamericanos y todo el mundo piensa qué es lo que pasa con esta elección. En New York Times, no el diario del pueblo de Beijing o una publicación ultra radicalizada, recuerda que el presidente Obama es el presidente de los Estados Unidos que ha estado más tiempo continuando en operaciones de guerra. En ocho años ha desarrollado, continuado y ampliado operaciones militares en todo el mundo. Y también, lo recuerda New York Times, sin intervención del Congreso, porque las organizaciones republicanas y democráticas para el neoliberalismo y para la etapa actual del capitalismo pueden convertirse en algún momento en situaciones de perturbación. Sabemos que esa línea seguramente sería continuada por quien fue su secretaria de Estado cuatro años y, por supuesto, digamos, del candidato republicano. Entonces, esta es una situación muy compleja, muy difícil y que también se nos plantea en América Latina. Hoy tenemos en la Argentina al presidente mexicano que, como representante de un gobierno represivo en grado sumo, no hace falta recordar los crímenes cometidos en el último tiempo, y como gobierno claramente entreguista de la economía o de los restos de la economía nacional mexicana, se nos presenta acá con proyectos que dentro de poco van a querer ser planteados. Las últimas masacres que hubo en México fueron las de los maestros del movimiento magisterial en México, que coordina la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, que se enfrenta al SNTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese enorme movimiento magisterial tiene como uno de los elementos oponerse a la reforma educativa de Peña Nieto, que es la reforma educativa que avanza hacia la privatización de la prestación educativa con uno de esos instrumentos que es la llamada evaluación de los maestros. Es lo que quieren hacer acá y es lo que van a plantearse hacer acá como uno de esos elementos. Entonces hay líneas internacionales que plantean los grandes organismos, las grandes fuerzas del capitalismo. Los gobiernos que conducen la fuerza del capitalismo mundial plantean estas líneas e insisten en desarrollarlas. Y nosotros somos parte del movimiento popular en la Argentina. Podríamos fácilmente señalar que cumplimos el rol o nos proponemos todos los días el rol de intelectuales orgánicos en el movimiento popular. Y evidentemente hay algunos que nos reconocen ese rol y nos odian y por eso atacan a carta abierta con sus pronunciamientos, difaman la acción de carta abierta. Y por otro lado hay sectores del movimiento popular cada vez más amplios que nos reconocen como su parte integrante. Entonces en ese sentido nosotros tenemos que aportar cada vez más con nuestro pensamiento, con nuestros pronunciamientos a ese gran debate mientras acompañamos la lucha. Que abre un espacio a la gran discusión político, partidaria y electoral en la que también el movimiento popular debe definir. Si quiere presentar una falsa alternativa al gobierno de Macri a través de ese candidato que visita Washington para postularse como un moderado sucesor o podemos levantar a alguien o a alguienes que continúe mejorando, profundizando el proyecto que se desarrolló durante 12 años.